Música En esta tarde vamos a hacer una celebración muy importante Vamos a celebrar la vida Vamos a celebrar la vida de la mejor manera La vida hermosa, la vida como se sufre La vida donde se acabó todo de ese mundo Y se vive realmente como a Padre Dios Donde todos debemos dar una variedad Vamos a celebrar en algún momento Y que nuestro homenajeado a hoy en esta tarde Pues simple y sencillamente se nos adelantó Decíamos en el sábado de la misma bandería Que seamos a los hijos Vieron que difícil fue poder conversar con ellos Y decirles que la ciencia aprovecha día a día a día avances Y no nos fue lograr que los seres vivos Dentro de sus características Se determinaba que nace, que crece, se reproduce y muere Sin embargo, le hago esa pregunta Cuando nosotros nos despedimos de esta tierra Así es que los seres vivos Así es que los seres vivos nacen, crecen Se reproducen, se reproducen y trascienden Como el caso del sangre Y a través de todos estos muchachos En muchos proyectos que a lo largo de su vida Podemos recordar el principio Podemos recordar a todos y con sus rostras Cada vez es un lugar donde mira una rostra Pero ahora absolutamente todo lo que viene En este caso, nuestra familia Isaac Que está con nosotros aquí en este momento también El espíritu Y como parte de todos estos muchachos Pues vivió lo que tenía que vivir Con ganas Con todos sus sueños Con todos sus gustos Isaac nunca vivió a la música ¿Qué curioso de jugar? Cuando uno se ganaba algo O le paga para hacer algo Cuando uno se empezó a cumplir Y lo es Realmente nunca le importó Al igual que a Aurora Nunca le importó que le pagara O no le pagara Porque siempre le dio más De lo que por lo que se le pagaba Así es que vamos a iniciar Esta tarde La celebración de la vida Con el mismo sangre ¡Gracias! 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 Estudiado en la Universidad Nacional de Costa Rica, especializado en conjuntos de jazz, música progresiva y ritmos tropicales. En los años 1.000, crea junto con otros compañeros el Grupo Nacional Sánchez Agua, donde se recargan participaciones en el Festival Internacional de las Artes durante el año 2010. Su llegada cambia la traducción en el Colegio Técnico Profesional Riscal, donde su trabajo se centra junto con Ronald Montiel a la dirección de una banda de marcha. Con esta participación en varios festivales a nivel nacional, fundan por ese mismo compañero la Simatrona Conalbao y el Grupo Instrumental INGES. Señoras y señores, los diferentes proyectos musicales del Colegio Técnico Profesional Riscal dedican esta tarde este homenaje al maestro Isaac Fernando Corrales Montero. ¡El aplauso para ellos! 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 perdónenme por ser tan partidado ¿de quién es esa frase? el día en que estábamos ordenando la humillidad, la despedida de Isaac los romanos que fue su compañero inseparable, su amigo de su compañero de trabajo de ilusiones hacía mención de esa frase Isaac siempre lo decía perdónenme por ser tan partidado pero yo le digo en ese momento que ha perdonado oiga con este producto es increíble como como no se iba a sentir orgulloso como decimos nosotros los publicareños, perdón papá Dios como no se iba a sentir culo feliz de tener estos muchachos, estas muchachas y tener estos proyectos bendito seré que sigan siendo así que salen salen man ¡Gracias! 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 la escritura más que nada que la visita. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Muy bien, continuamos. Esta canción que presenta a Jim Wildness, a partir de este momento, en el 8 de hoy, se termina Jim Wildness. Ahora para allá. ¡Gracias! 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 ¡Olé! dio absolutamente todo Bien, queremos invitar a don Julia, Carlos, Ana y a Guillermo para que nos acompañen por aquí cerquita porque los muchachos en representación de los diferentes proyectos musicales del Consejo Técnico Profesional de Luzcada no sólo él mismo sino a Cimarrona la cual lleva el nombre que Isaac le puso o la de Paolo que tuvo al sax la banda esta banda que nos ha dado tantas satisfacciones y el magnífico grupo van a hacer entrega de oficina a ustedes como familiar a quien hoy estamos cometeando a quien hoy estamos con todo el acuerdo del mundo con todo el compromiso gracias gracias muchachos gracias 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 buenas tardes para todos y muchas gracias por estar con nosotros gracias 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 galicia gracias 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 para darnos esa fuerza para poder soportar, por lo menos por ahora todo ese sentimiento todo este dolor que yo no sé, yo quisiera que alguien me diera un pellizco para que me despertara que ya no hay vuelta atrás tenemos que seguir todos adelante siguiendo los buenos ejemplos que nos rica amados humanos, verdad los buenos y muchachos a ustedes por favor sigan reforzando ustedes son una familia amorista una familia de sus hogares de sus familias que los apoyan que los aman y dan todo por ustedes entonces sigan adelante continúen así de brindos de valientes, de trabajadores de gozados ustedes se merecen todo de siempre y cuando de todo para obtenerlo que Dios nos bendiga con muchísimas gracias bien concluimos con nuestro programa el día de hoy en este homenaje a Isai y Grupo Igris parte de los proyectos musicales del modelo técnico profesional y fiscal y perfecha dominó que a los介os a Isai ¡Gracias! 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 ¡Gracias!